y la alopación de Pesta Musical El nuevo cumpleaños de la señora Maris esta se llama Cachines de la Mari y el nuevo cumpleaños la alopación de Pesta Musical un aplauso para el cumpleaños los escucha el aplauso a ver ahora si esto dice cumpleaños Ven, ven, ese pasador Y me espera el otro Que pasadorita Ven, 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 ven Con el siladón Báilalo, gúzalo Báilalo Salas de noche Salas de noche 야, sal to the night Tán y sarg蓒te y mebuyerte Aäischen, escondidas, ni escondidas Salas de noche La solidad, la tan de tu Ven, 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 ven La solidad, la lector Voy a poste No me traigas, te sorprendes, te te volaste No me apensas, te has perdido, salgas muy corto Tengas hormigas, la frutu, y me voy a arrasar Tengas hormigas, la frutu, y me voy a arrasar ¡Adiós! ¡Ven! 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 ¡Ven Y así como, no lo dices, y la fortuna, también tú, que me gusta pasar de mí. Y la solita, también tú, porque me gusta más arriba de la manita. ¡Ven, patitos arriba! ¡Ven, patitos arriba! ¡Ven, patitos arriba! ¡Se vencita arriba, señores! ¡Ven, goza! ¡Vaya, goza! ¡Ven! ¡Ven, goza! ¡Ven, goza! ¡Ven! ¡Ven, patitos arriba! Y la solita, también tú, me gusta pasar de mí. Y la solita, también tú, que voy a pasar de mí. Y la solita, también tú, me gusta pasar de mí. Y la solita, también tú, me gusta pasar de mí. ¡Ven, patitos arriba! ¡Ven! ¡Se volvió, sin el sabor! ¡Ven, insolvencia! ¡Ey, sí, no, 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 no Ahora sí, vamos, vamos. Todos, soñar, todos, soñar. Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de mí. Ay, mi amor, te juro que quiero estar por ti, viviendo dentro de ti. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol, que más que te pierden, los brazos morirán. Yo siempre en tu mente, soñar, soñar. Y esto, mi hijo, es lo que me hace vivir. ¡Viva! ¡Ven, caros, enamorados! ¡Que ya estamos a la vida y al amor! ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole. ¡Eso! ¡Y nos vemos la molida, lo salón! ¡Agnos, ¿y nos ole, 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 ole! ¡Sí! ¡Arriba la solteria, señores! ¡Soltena, solteria! ¡Soltena, solteria! Por eso quiero ser tu alma y tu corazón Para estar teniendo dentro de ti Hay amor y te juro que querés estar Junto a ti, viviendo dentro de tu corazón Y te querés, mi ser, eres mi sol Mi estrella que veía, tu brazo es bonita Yo por siempre tu rey, eso que yo soy ya Eres tu único, eres tu que me hace vivir ¡Ayuda, cervecita, mi mente! ¡Oye, cada gente más alegría que yo! ¡Qué más alegría que yo! ¡Qué más alegría que yo! ¡Qué más toco el más alegría que yo! Eres mi pide, eres mi cielo, eres mi sol Que viste, te tiene una luna, eres mi sol Y tu espíritu rey, te está tuyo sonyendo Y tú eres tú, me con eso vienes en ti ¡Oye! ¡Ese pasito era tu playera! Así se baila, aprenda, aprenda ¡Aprime! ¡Ey, ey! ¡El sáenzito va de aquí! ¡Y el sáenzito va de acá! ¡Besos! ¡El aplauso!